DOG LIFE Acá soy el pastor Hermano, tenemos lugar en la cabeza del pastor Hijo de puta, acá tienen el rancho El que hay freestyle saber a rimas en el engancho Porque, de nuevo, se habéis improvisado La peapa, hijo que de algo está cantando Puta para el barrio Ay yo, malas patas Esto no anda No Esto es así, mamá Represento borras por su vida Volumen o entornamento Picatas y nomás Hijo de puta Su rapada se lamento Hijo de puta Yo tengo fundamento Pero hasta quiero no gustar La llama que pueda hablar La gente sabe lo verdad Saben que esta es la mierda Cuando se tenga para afrontar La de la mano del pelo Me la decían muchas veces Si su hija no podrá Tiempo, tiempo, pensan que no volver Pero igual la mierda aquí seguirá Esto es así, mamá Desde el cojera Nada más Porque quiero Tiempo, tiempo No tapés la cabeza Pero el hermano Truth a la gente se va a atar Si su hija no es mi a la man Tiempo, tiempo Si, mamá No tapés la cabeza Si su hija no es mi chico Ahí está Ahí estamos Quiero Si voy suena loco Para sacar de la máquina Se va Se voy mal Ya te regalás Mi bolso te loco lo hago Ya te regalas Son de puta No les pezcan No les pezcan No se te queda El malo Si se atranca No te vas a enterrar, no te vas a entrar En el perro que te vas a entrar La acción es del perro que mi vieja No te vas a enterrar Si no eres un perrito, la vieja no es rara Pero bueno, mi soltita si es igual No me vas a enterrar, no me vas a enterrar No me vas a enterrar, no me vas a enterrar No me vas a enterrar, no me vas a enterrar Acá en la calima ¡Lupo! Ayer, 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 ayer ayer, ayer ayer ayer